Tan solo me queda llorar ¡Vante a llorar! ¡Échale! Desde eso solo has dejado Tu corazón triste y destrozado ¿Por qué te hiciste un honor? Solo me queda llorar Tan solo me queda llorar Solo me queda llorar Ya van tres días de tu partida No sabes cuánto sufre mi vida Que me engañabas con él Todo es muy triste a mi mujer Porque era mi amigo el más fiel El Invincible Morenito Ven explícame por qué te fuiste Si solo te tragué amor Sincero amor Algún día pagarás mujer Todo tu engaño Todo tu engaño Tus desprecios Revolucionarios Revolucionarios del sabor De tu amor Tres espeso solo has dejado Tu corazón triste y destrozado Porque te fuiste amor, solo me queda llorar, tan solo me queda llorar Ya van tres días de tu partida, no sabes cuánto sufre mi vida Que me engañabas con él, todo es muy triste mujer Porque era mi amigo el más fiel Ven explícame, por qué te fuiste Si solo te tragué amor, sincero amor Algún día pagarás mujer, todo tu engaño Tus desprecios con maldad y tu traición Y tu traición Y tu traición Y tu traición Y tu traición